El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del primer libro de los reyes En el capítulo 21, versículos del 17 al 29 Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías Tesbita para decirle Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaría Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella Le hablarás diciendo Así habla el Señor ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto así habla el Señor En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot Lamerán los perros también tu propia sangre Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo Así que has dado conmigo, enemigo mío Respondió Elías He dado contigo Así por haberte vendido haciendo el mal a los ojos del Señor Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab Del primero al último Dispondré de tu casa como la de Jeroboán, hijo de Nebad Y de la de Baasá, hijo de Ajías Por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel Y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad Y las aves del cielo a los que mueran en el campo Hubo otro como Ahab que, instigado por su mujer Jezabel Se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor Actuó del modo más abominable Yendo tras los ídolos Procediendo en todo como los amurreos A quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel Ahab, al oír estas palabras Rasgó sus vestiduras Se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente Llegó a Elías Tesbita la palabra del Señor ¿Has visto cómo se ha humillado a Ahab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida Por haberse humillado ante mí Sino en vida de su hijo Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 50 Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Misericordia Señor Hemos pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti y contra ti solo pequé Cometí la maldad en tu presencia Misericordia Señor Hemos pecado Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua Tu justicia Misericordia Señor Hemos pecado Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 15 Versículos Del 43 al 48 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio os digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Así seráis hijos de vuestro Padre Que está en el cielo Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto Sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Esclarece la aurora del bello cielo Otro día de vida Dios nos das Gracias a ti Señor Creador del Universo Oh Padre nuestro que en el cielo estás Nuestras voces unimos al concierto Que el Universo eleva en tu honor Desde la tierra al cielo más profundo Oh Tierno Padre Magnífico Hacedor Conserva nuestras almas sin pecado A nuestros cuerpos da fuerza y salud A nuestras mentes ilumina piadoso Con un rayo benéfico de luz Por nuestra amada patria te suplicamos Por la iglesia elevamos oración Por nuestros queridos padres y familias Para que dichosos nos hagas Señor En tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das Haz que lo acabemos santamente Oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás Amén La conciencia de todo ser humano Es la voz que le manifiesta lo que es bueno Y lo que es malo para ser La conciencia es un recinto donde el ser humano Hombre o mujer a solas habla con Dios Allí escucha la voz de Dios Para reprobar o aprobar lo que ha realizado Es muy interesante que nosotros tengamos conciencia Porque no acertamos en todos los actos No todo lo hacemos bien Algunas veces nos dejamos motivar Por algunos deseos personales O por caprichos O como le pasó a este rey Ahab Se dejó llevar por los ídolos Quitó el corazón de la cercanía de Dios Y se dedicó a los ídolos Y cuando uno se retira de Dios La conciencia se endurece Y entonces comete toda clase de errores Pero la conciencia no muere La conciencia sigue reprochando El mal acto Y la conciencia entonces se viene como En ayuda nuestra Para que reconociendo el pecado Podamos dar un paso hacia la reconciliación Hacia la conversión La conciencia de Ahab Es ayudada en este caso por el profeta Elías Es desde fuera que le viene la ayuda A la conciencia de este rey Elías en el nombre de Dios Va a proclamarle Que ha asesinado y además roba Y le dice también la sentencia De parte de Dios Los perros la devorarán A ella, a la esposa, a Jezabel Y a él, el esposo, el rey Ahab en el campo de Yesrael Pero esto le sirvió al rey El rey se dio cuenta del error Cuando uno se da cuenta del error Y pide perdón Dios está dispuesto a perdonarlo Así sucede con este hombre Y Dios dice ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Es decir, cómo ha reconocido el error Y al reconocerlo Recibe el perdón El Papa Francisco siempre nos ha dicho No hay pecado tan grande Que no pueda ser perdonado Por la misericordia de Dios Pero es necesario que nosotros Con humildad Reconozcamos que hemos fallado En la naturaleza humana Está el rechazar al enemigo Como que nuestra naturaleza Lleva esa información Y el Señor quiere cambiar Incluso aquello que es de naturaleza Y de cultura Y que lo hemos aprendido En el paso de los años A rechazar al que nos hace el mal Jesús nos está proponiendo algo Que parece no ser humano Que es divino Pero porque Él lo practica Y porque Él se hizo hombre Significa que es practicable por nosotros Amen a sus enemigos Recen por los que los persiguen Este capítulo 5 Versículo 44 de San Mateo Es un secreto de sanación Del ser humano Que ha sido ofendido Que ha sido herido Amen a sus enemigos Es decir No aniden en su corazón El rencor El deseo de venganza El odio El deseo de desquite Amen a sus enemigos Y entonces su corazón Quedará limpio Quedará libre Recen por los que los persiguen Orar por los que nos persiguen Es una forma De ser superiores Espiritualmente No con las armas No con el poder Sino con el poder Del Espíritu Santo Con el poder Del amor de Dios Que actúa en nuestro corazón Y nos pone como motivación El Señor Jesús El Padre Celestial Hace salir su sol Sobre malos y buenos Y dice Tenemos que ser distintos No hacer lo que los demás hacen No comportarnos Como los demás se comportan Porque ellos lo hacen así Porque todo mundo lo hace Nosotros también lo hacemos ¿En qué consiste lo extraordinario? Lo extraordinario Que nos está proponiendo El Señor Jesús A hombres y mujeres De todo tiempo Es que seamos perfectos En otras palabras Que busquemos la santidad Que descubramos Que a pesar de nuestras fragilidades Estamos llamados a la santidad Porque el Padre Celestial Quiere que todos nosotros Sus hijos Seamos santos Y perfectos en el amor Como Él lo es Que el Señor no te fuerza Para limpiar nuestro corazón Y buscar la santidad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén